¡Dónde está la mancha más alegre! Esa canción que presentamos para el Perú y el Juntos, autoría de Pedro Mendoza, la voz de Cassandra, Cassandra Chánate. Tomaré por mi pensionero, te borracharé por mi amor. Y esa primicia suena para mis amigos de Perú y el Juntos de Fiesta. Tomaré por ti. Cassandra y... Toces de gala... Sigue ver, sigue ver... ¿Cómo te gusta a ti? A ti, a ti. Solo a ti, solo a ti. Para mi chante de santa. Para mi chante de norte, chifla y otumán. Estoy tomando por ti, mi amor. Quisiera morirme y no ser mi piel. Acatado con mi vida, y me refugio de ese licor. Tomaré por mi pensionero, me emborracharé por ti, mi amor. Tomaré por ti, mentiroso. Te olvidaré a ti, mi amor. ¡Oh, oh, oh! Yo seguiré tomando. Seguiré bebiendo. ¡Salud, Cassandra! Para poder olvidarte. Y sacarte por siempre de mí. ¡Salud, mi gente de San Juan de Lurigancho! ¡Adiós, la gente de San Juan de Lurigancho! ¡Oh, oh, oh! Estoy tomando por ti, mi amor. Quisiera morirme y no ser mi piel. Acatado con mi vida, y me refugio de ese licor. Tomaré por ti, traicionero. Te emborracharé por ti, mi amor. Tomaré por ti, mentiroso. Te olvidaré a ti, mi amor. Tomaré por ti, mentiroso. Te emborracharé por ti, mi amor. Tomaré por ti, mentiroso. Te olvidaré a ti, mi amor. Por ti, mentiroso. Por ti, mentiroso. Por ti, mentiroso. Por ti, mentiroso. Cómo te gusta a ti, a ti, solo a ti, solo a ti Tomaré por Ricky ¿Dónde es el público más alere? ¿Dónde está la marcha más alere? ¿Dónde está la marcha más alere? ¿Dónde? ¿Dónde está la marcha más alere? ¿Dónde? ¿Dónde está la marcha más alere? ¿Dónde? Chica, chica, su grito Estará fracturado a esa canción